Hola, os he venido a presentar a mis tortugas. Bueno, pues estamos aquí con Elena, como os ha contado, porque vamos a ver y vamos a hablar de los cuidados de las tortugas, en este caso de las tortuguitas, de las pequeñas tortugas de agua, las tortugas acuáticas. Bueno, Elena, ¿hace cuánto que las tienes en casa? ¿Hace cuánto te llegaron? Un mes. Fenomenal. Bueno, me las ha traído en esta clásica pecera, pero lo primero que tenéis que saber es que estas peceras valen para el transporte de las tortugas, o para cuando las tenemos que llevar de un sitio a otro, o para cuando las limpiamos su acuario, pero que estos recipientes, que se venden como acuarios de tortuga, no lo son tal. O sea, estos recipientes valen para cortos periodos de tiempo, o sea, ellas no pueden vivir en estos recipientes tan pequeños. Los galápagos o tortugas de agua deben vivir en acuarios o acuaterrarios grandes. Debe tener unas dimensiones por lo menos de 80 o 90 centímetros de ancho y de, bueno, más o menos una profundidad de unos 40 o 50 centímetros. Y tener, llamamos acuaterrarios, porque tienen que tener una zona donde ellas puedan nadar, porque les encanta nadar y están preparadas anatómicamente para nadar, pero también pasan grandes partes del día fuera, dándoles el sol. Si no tenemos, por ejemplo, una terraza o un sitio donde poder sacarlas al sol, tenemos que tener en el terrario una luz puesta ultravioleta. Todos los reptiles necesitan luz ultravioleta del sol, es decir, les tiene que dar el sol. Y si no les puede dar el sol en casa, tenemos que comprar una lámpara especialmente adaptada, donde ellos puedan, en este caso las tortuguitas, salir, isolearse y secarse. Eso es fundamental para que no cojan infecciones de su piel. Y otra cuestión muy importante es la comida. ¿Qué comen normalmente tus tortugas? Comen estas bolitas, cada dos o tres días le pongo. Vale, perfecto. Mira, deberían comer por lo menos cada día, sobre todo ahora que son pequeñitas, tienen que comer prácticamente cada día. Y es muy importante que les enseñemos a comer fuera del agua. ¿Por qué fuera del agua? Pues verás, porque la comida dentro del agua, como son animales que tienen que vivir más o menos a una temperatura de entre 24 y 28 grados, a esta temperatura, si la comida la pusiésemos dentro del agua, enseguida se puede estropear. A lo largo de un día se estropea. Y entonces necesitamos cambiar más frecuentemente el agua. En estos acuaterrarios que os he dicho que tienen que vivir, debe haber un filtro que sea el que se encarga de tener el agua limpia. Y por eso es muy interesante enseñarlas a comer fuera del agua. Yo lo que te recomiendo es que les pongas un platito fuera y que vieses que realmente lo comen. También en casa les podemos suplementar con trocitos cortados pequeñitos, adaptados al tamaño de la tortuga, trocitos chiquititos de pescado también que les va muy bien. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis también para avisar también a los papás de que es muy importante que cuando toquemos las tortugas o toquemos el agua o vayamos a cogerlas o nos mojemos con el agua de las tortugas, enseguida nos vayamos a lavar las manos. ¿Tú lo haces? ¿Te lavas las manos? ¿Cuando las tocas? Sí. ¿Siempre? Sí. Fundamental. Siempre nos lavemos las manos antes de tocarlas y luego también después de tocarlas. ¿Vale? ¿Cada cuánto cambias el agua de las tortugas? Cada dos días. Vale. Dependiendo del tipo de acuario o acuaterrario que tengáis, hay que hacerlo con más o menos frecuencia. Es interesante cambiar el agua entera, por lo menos en un terrario o un acuaterrario, por lo menos cada dos o tres semanas, pero también es verdad que depende mucho de los filtros y de la capacidad de ese acuario o de ese terrario. Otra cosa interesante es desclorar el agua antes de echárselo a la tortuga. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues simplemente teniendo recipientes en el exterior, en una terraza, para que el cloro del agua se evapore antes de que nosotros se lo pongamos a las tortugas. Uno de los problemas más frecuentes que tenemos es que las tortugas pueden coger infecciones de la piel o incluso conjuntivitis e infecciones del ojo por la mala calidad del agua en la que están viviendo. Por tanto, siempre por ellas y por nosotros, el agua siempre lo más limpita posible. Como cuniconsejo en este caso, os tengo que advertir que estas tortuguitas que compramos, que son muy pequeñas, en el plazo de 6-7 años se hacen tortugas que pesan ya medio kilo. Y eso hay que tenerlo previsto. ¡Gracias!